Katia, Horacio Cartes mencionado por Correa Galeano en forma expresa y tu valoración. Bueno, yo creo que es importante realizar también una contextualización, Enrique, cuando vamos a analizar esta situación, ¿verdad? Por un lado el tema político y por otro lado el tema jurídico, ¿verdad? El tema del Ministerio Público. Y cómo se conectan estos dos tramos en un contexto en donde efectivamente el expresidente de la República es mencionado en el marco de un proceso que creo que es importante señalar conmocionó a toda la ciudadanía paraguaya. Un fiscal asesinado, un fiscal considerado, digamos, por todos sus compañeros y creo que también por la sociedad paraguaya como un hombre honesto, como una persona comprometida con su institución. Y él fue víctima de este crimen atroz que se comete, de este magnicidio que se comete en Colombia. A partir de ahí la Fiscalía Paraguaya asume una línea y un posicionamiento que es que el crimen al no cometerse en el territorio paraguayo tenemos que dejar hacer a la justicia colombiana, ¿verdad? En ese sentido, en el medio de las investigaciones que todos vimos, su eficiencia, su efectividad, que todos admiramos, porque eso también es importante señalar al momento de juzgar esta última parte de lo que se señala en el marco del juicio, se esclarecieron los hechos, se detuvieron a los culpables, se presentaron filmaciones, pruebas, conexiones, etcétera, etcétera. Y bueno, de manera tal a realizar una investigación más efectiva, Colombia aplica una legislación especial que es la legislación premiada, ¿verdad? Que tiene sus protocolos, que tiene sus procedimientos y eso es importante señalar. Y en el marco del juicio oral y público, al cual asistimos todos y también asistió la familia, también asistió la Fiscalía Paraguaya, se pudo ver que uno de los testigos relata lo que él escuchaba en las conversaciones que se tenían en torno a los autores morales, ¿verdad?, de este crimen. También menciona específicamente a Ifran y a Cartes, ¿verdad? Y ahí estamos, ¿verdad? Y tenemos que una posición nosotros muy clara, muy firme, de que el Ministerio Público tiene la obligación de pronunciarse, de dar señales claras. Nosotros entendemos que este tema es un tema complejo, entendemos que se necesitan de elementos, entendemos las peculiaridades, pero ya no podemos seguir sosteniendo que bajo ese paraguas de, digamos, esto está en Colombia, acá en Paraguay no se haga absolutamente nada. Tenemos entendido de que, por lo menos por los medios periodísticos, porque el Fiscal General oficialmente nos salió a hablar aún de que se iba a enviar a un fiscal a Colombia, ¿verdad?, a munirse un poco de más información con respecto a este tema, ¿verdad? Entonces nosotros queremos ser firmes, ¿verdad? Acá ahí entra un poco el componente político, no podemos desacreditar esta información bajo la retórica que tiene hoy el sector cartista, que es, esto es una persecución política y solamente, y todo es una persecución política. Porque acá estamos hablando de gente que, digamos, instaló una cuestión que es bastante peligrosa para nuestra democracia, la era Carte instala realmente un retroceso institucional. Atropella absolutamente todo, hay un desprecio absoluto por las minorías, hay una reivindicación de una política de salamería, de genuflexión, que nos está llevando a un retroceso institucional que voy a profundizar para no monopolizar, digamos, el micrófono a lo largo de la entrevista. De la misma, te pido la misma valoración, digamos, se produce una declaración en el marco del juicio de esta Margarita Chacón y en esa declaración el testigo estrella de la Fiscalía, Correa Galeano, le menciona a Horacio. ¿Qué valoración hacen ustedes? Sí, en primer lugar, nosotros condenamos el asesinato del fiscal Pechi. Nosotros consideramos también que era una persona honesta, un agente fiscal preocupado por su país y que estaba haciendo un buen trabajo. Es más, en innumerables ocasiones antes de su asesinato hemos presentado ampliaciones presupuestarias para el Ministerio Público que no fueron dadas sobre texto de que la señora Sandra Quiñones era cartista. Por eso nunca se dio la ampliación de presupuestaria y recién cuando el señor Pechi falleció lastimosamente se pudo aprobar. Yo creo que el presidente Horacio Cartes es una figura importante de la política paraguaya y hay varios sectores a nivel nacional e internacional que quieren debilitarlo política y económicamente al señor Horacio Manuel Cartes. Entonces, voy a hacer una pequeña secuencia de algunos actos que parecieran ser van concatenados y que demuestran un poco que hay persecución política hacia el líder del Partido Colorado. Uno, aquella intromisión en las internas cuando le declaran a Horacio creyendo que con eso iba a caer la candidatura de Santiago Peña en las internas. Luego, ya en las generales. ¿Estás hablando de la declaración de las bajas? La declaración de las bajas. Luego, la intromisión directa antes de las elecciones generales. Posteriormente, el aviso que le da el entonces ministro del Interior que hay personas que querían atentar contra su vida. Luego, asistimos a este mamotreto que la embajada nos hizo cargo de estas famosas filtraciones y, por último, esta mención a Horacio de personas que en oportunidad de sus anteriores declaraciones... ¿Cuándo van a ser filtraciones de la embajada de qué estás hablando? Perdón. Las filtraciones que se decían que eran de la embajada. Que finalmente nadie sabe si es un documento oficial o no. Y, por último, esta mención a Horacio teniendo en cuenta de que en oportunidad de sus anteriores declaraciones no habían manifestado absolutamente eso y diciendo que supuestamente el señor Pechi le había metido preso al hermano de Horacio y al hermano de este señor Ifran. Entonces, es una patraña, es una gran mentira y nosotros estamos absolutamente tranquilos al respecto, pero le damos también el apoyo a Horacio teniendo en cuenta de que más allá de que sea una gran farsa, por supuesto, afecta y por eso el propio Horacio Cártez salió a manifestarse en sus redes sociales condenando estas manifestaciones. Sobre un aspecto que voy a acabar, si yo voy a hacer una pregunta acá, pero yo quiero primero, ustedes creen, bueno, si esto es una persecución, si esto es una persecución en la hipótesis tuya, ¿quién está detrás? Bueno, en este caso en particular es difícil saber, pero en el proceso electoral paraguayo la embajada americana jugó un papel demasiado abierto a favor de que no quería que gane el partido colorado, no quería que gane Santiago Peña a la interna, no quería que gane las elecciones generales. En este caso en particular, pero sabemos la importancia y la importancia estratégica que siempre tuvo los Estados Unidos en Colombia, con el famoso plan Colombia, con la justicia colombiana que no es nada tan bien confiable, por eso ellos a los principales capos de la droga siempre solicitaron su extradición a los Estados Unidos.